Existe un problema cada vez mayor en el mundo de hoy. Lamentablemente, puede afectar a los clientes de generadores Stanford. Falsificación. Se trata de productos de imitación fabricados por delincuentes de todo el mundo, que se intentan pasar por verdaderos. La falsificación afecta prácticamente a toda compañía que crea productos a nivel mundial. De hecho, se calcula que la falsificación es un negocio mundial de 600 mil millones de dólares. La falsificación puede tener muchas formas, desde operaciones pequeñas hasta grandes instalaciones de fabricación. Coloca el nombre Stanford en los generadores para engañar a los clientes que creen que compran generadores Stanford originales. Algunas veces, simplemente quieren hacer pasar las imitaciones como originales de otras marcas. En cualquier caso, los productos falsificados son un problema muy peligroso para nuestros clientes. Porque con los productos falsificados, los clientes no tienen la fiabilidad que esperan de Cummins Generator Technologies. Y en muchos casos, las posibles fallas de productos de inferior calidad pueden poner en peligro a negocios y personas. Para ayudar a proteger a los clientes de todo el mundo, Cummins Generator Technologies está trabajando intensamente para combatir los productos falsificados. Nuestros exclusivos diseños, procesos y tecnologías están protegidos por patentes y marcas comerciales. Trabajamos con agencias gubernamentales y abogados de propiedad intelectual de todo el mundo para investigar y procesar activamente a los falsificadores en donde sea que estos operen. La mejor forma de protegerse de la amenaza de productos falsificados es asegurarse de que usted compre productos de fabricantes y distribuidores autorizados. Nos hemos asociado con DuPont Corporation para crear una solución contra la falsificación para proteger a nuestros clientes. Juntos, hemos creado el holograma Stanford con una película de fotopolímero fabricada solo por DuPont. Este exitoso programa permite a los clientes autenticar sus alternadores Stanford originales de forma rápida y segura mediante nuestro sitio web. Si un cliente quiere saber si está comprando un alternador Stanford original, puede verificar si tiene un holograma en la etiqueta de identificación. También puede anotar el número de serie y llamar a la oficina regional más cercana de Cummins Generator Technologies. Los productos originales de Stanford y AVK brindan tecnología de primera, fiabilidad comprobada, excelente rendimiento de la inversión y una garantía líder en el sector. Por eso, asegúrese de no poner en peligro su reputación con productos falsificados. Si tiene preguntas sobre los productos falsificados o desea informar esta actividad, comuníquese con su distribuidor local de Stanford y AVK o visite www.stanford-avk.com barra inclinada Verify en Internet. Al ingresar el número de serie del producto, puede verificar rápidamente si el producto es original. Proteja su inversión. Asegúrese de tener productos originales de Stanford y AVK.